El mundo se va a acabar Hay tanto que mejorar No es difícil alcanzar Ponde tu parte y deja de excusarte Y suelta esa futil cadencia Que tú y yo merecemos la excelencia Y no me da la gana De pasar esta vida como si nada Todo el mundo cuesta abajo y en patines Pero yo voy con mis alas Y no me da la gana De pasar esta vida como si nada Todo el mundo cuesta abajo y en patines Pero yo voy con mis alas Y no me da la gana De mirar y no hacer nada Amigo, ponte a pensar Todo es circular Necesitamos recapitular El mundo pide una auditoría Y no me da la gana En el mar Tú dando tus brasas En tu playa tan sagrada Ya que yo floto a la deriva Vete tú a saber Pa' dónde vas Si sales de parranda Pa' camparte en la peluca Que te cuesta Raco es tu cosa y dejas todo tal cual No me desaprimas Que esto ya es un disparate Que tenemos una crisis medioambiental Por eso Y no me da la gana No, no De pasar esta vida como si nada Todo el mundo cuesta abajo y en patines Pero yo voy con mis alas Y no me da la gana Que no Que no De pasar esta vida como si nada Todo el mundo cuesta abajo y en patines Pero yo Pero yo Pero yo Voy con mis alas